Albert había preparado todo. Todo estaba preparado para el matrimonio. Candy no sabía que se iba a casar. Ella tenía que llevar la respuesta simplemente. No se imaginaba que él iba a estar esperándola con un gran pastel. El traje de bodas estaba en un compartimiento secreto, un pasillo. Los novios no deben verse. Él todavía no estaba vestido. Pero estaba todo. El altar, estaba el padre, los jueces, mucha gente reunida. Hasta habían llamado a la matriarca de la familia. Dios mío, estas fiestas con William. William, yo no sé qué será esa muchachita para ti, pero tú no vayas a cometer un error de esos. No vaya a ser que te dejes sin fortuna, pequeño. No te preocupes, tía abuela. No pasa nada. Cuidadito me sales con un chorro de babas, William. Quieras o no, pero los ingresos familiares tienen que estar siempre a la altura. No te preocupes, pequeña. Todo pasará, todo marchará bien. No me digas, cuidadito, no me digas, pequeña. Tú sabes que eso no me gusta. No te preocupes, tía abuela, cálmate, serénate, serena como el viento de verano, serena como el cielo de verano, extendiéndome tu mano. No, William, 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 te lo advierto, que todo el clan Andri no vaya a coger patas abajo por culpa tuya y casarte con esa jovencilla. No te preocupes, tía abuela. Todo está bajo control. Además, yo la amo con todo mi ser. Dios mío. Bueno, bueno, tía abuela, tú sabrás. Pero bienvenida y puedes comer todo lo que tú quieras. George, George, ven, ven, George. Sí, mi señora, dígame. ¿Tienes por ahí... quesadillas? Me muero por comer quesadillas. Quesadillas con... chicharrón. Y también... Coca-Cola. ¿Tienes Coca-Cola? Sí, mi señora, siempre tenemos. Pues dámela ya, sin vergüenza. ¿Qué estás esperando? ¿Quieras o no? Pero ya. Sí, 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 mi señora, ya, inmediatamente. Ven, ven, ven. Sigue. Chao, William. Nos hablamos más tarde. No me vayas a decepcionar, tú lo sabes. No te preocupes, tía abuela. Sabes que te quiero mucho. Y Candy llegó por el pasillo. Y se encontró con tremendo espectáculo. ¿Qué estarán celebrando el día de hoy? Albert. Pequeña, acabas de llegar. Llegaste un poco tarde. Te estaba esperando. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿Qué agarra, eh? ¿Qué agarro? ¿Y qué te digo? Es que... Es que me tocó tomar el camión. La oruga. Y entonces había muchísima gente. Y muchas colas y filas. Y no, suerte la demora. No te preocupes. Después te consigo un carro, un auto, un coche. Bien bonito. Para que puedas caminar, para que puedas andar en él. No te preocupes, tú pequeña. No, no te preocupes. Yo no necesito eso. Yo, como estoy, estoy bien. Si algún día quiero algo, pues me trabajo y me lo consigo por mi cuenta. No, pequeña. Para eso estoy yo, para ayudarte. No te preocupes. Bueno, si tú lo dices, está bien. Pero no porque yo te lo he pedido. Bueno, dejemos ese tema a un lado, que tú ya sabes que... Tú ya sabes todo lo que hay que saber. Ya todo está dado. Candy, ven. Y toda esta gente... Todo el mundo empezó a aplaudir a Candy Swipe. André. Albert tomó el micrófono. Candy, pequeña. Y entonces empezó a sonar la melodía. Y Albert empezó a cantar. Dijo. Lo siento si alguna vez te he herido. Y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada, el darme cuenta ahora, solo importas tú. Albert. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo, solo importas tú. ¿Qué dices, Candy? ¿Te casas conmigo, pequeña, o no? Dímelo. Pues, ¿y toda esta gente? Toda esta gente está por ti. Por nuestra boda. Tú vas a decirme que sí, no es así. Sí, voy a decirte que sí. Pero no he imaginado que me ibas a salir con tal sorpresa. Entonces, su respuesta es sí. Sí. Chicos, chicas. Bueno. Ella me acaba de decir oficialmente que sí. Todo el mundo empezó a aplaudir. Hacer algarabías. Eso fue increíble. Eso fue impresionante. Todo el mundo, mejor dicho, sus cestas tapaban botellas de champaña. Aplausos por Doquel. Ah, bravo. Uh, qué bien. Los novios, wema. Uh, qué guau. Carajo, mejor dicho. Eso era impresionante. Habían mexicanos por todos lados disparando. Yí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Dios mío, eso es impresionante. Eso es increíble. Esa historia estaba, mejor dicho. Habían invitado a... Habían invitado a Vicente Fernández. Y él empezó a decir, que estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé con otra y me hizo mal, tururú. Y entonces, eso era increíble, eso era impresionante, había mucha gente, había mucho trago, había mucho mejor dicho, eso era impresionante. Albert, bueno Candy, prepárate porque ya mismo es la boda, pero Albert, no te preocupes. Cap, llegaron las chicas, digo Dorothy, y un poco de chicas, y a Albert se lo llevaron para una casilla, y a Candy se lo llevaron para otro, y los encerraron ahí, y les dijeron, tomen, ese es tu traje, ese es el tuyo. A Albert le dieron un super smoking, un smoking blanco. Y a Candy le dieron un traje blanco hermoso, super largo. Era un traje así parecido como victoriano, super hermoso. Y un ramo de flores, muy hermoso. Ella estaba preparada, y William también, no se habían visto, ya se habían arreglado. Simplemente en cinco minutos sucedió todo. Mientras ella se vestía, otras, mejor dicho, le polían las uñas, le limpiaban el cabello, le echaban perfumito. Pero, impresionante, y Albert no necesitaba todo eso, lo único que hizo fue ponerse la ropa, y ya. Pero a Candy, mejor dicho, se hicieron como unas 20 personas detrás de ella. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Y se sacaron y se dieron los dos vestidos con sus trajes de bodas. Se dieron vestidos con su traje de bodas. Alguien había llevado a la fiesta a un niño. ¡Dios mío! ¡Pero quién trajo a este niño a la boda! ¡Era el momento más importante! ¡Cállelo, Dios mío! Y el bebé se cayó. Así fue. Pero se cayó de hacer silencio, no de que se haya caído. No. Porque ese bebé tenía... ¿Ese bebé tenía...? Tenía rodilleras. Y, bueno, estaba bien alimentadito y tenía... Mejor dicho, había nacido en cuna de oro, o sea que no le pasaba nada. Y, bueno, la fiesta continuaba y todos los artistas... ¡Dios mío! Entonces, bueno, la fiesta continuó. Y Albert se paró en la tarima con su pequeña pecosa. Y el padre le dijo... Hermanos míos, estamos aquí reunidos. ¡Pequeño! ¡No vayas a empezar con el sermón! ¡No vayas a empezar a leerme todo eso! Mis señores, el protocolo. Y bla, 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 bla... ¡Acepta! A la señorita, William Albert Andry... A la señorita, ahora llamará... Candice White Andry... Como su legítima esposa. Así es. La quiero para toda la vida. Y tú, señorita Candy, ¿aceptas a Albert Andry como tu legítimo esposo para toda la vida? ¡Acepto! ¡Acepto! Bueno... Puede besar a la novia. ¡Ven, pequeña! ¡No, Albert, sos perco, hombre! Bueno... Bueno... Un beso normal. ¡Ven! Candy, me gusta perderme en esos ojos verdosos tan hermosos que tienes tú. Los segundos controlan el tiempo, pero tú controlas cada segundo de mi vida pequeña. El que sonríe soy yo, pero la razón eres tú. Y solo cuando me encuentro a tu lado, el mundo comienza a tener sentido, Candy. A lo que todos llaman felicidad, yo lo llamo con tu nombre. Candy, pequeña. Me siento el hombre más afortunado del mundo al tener a la mujer más bella del mundo. Incluso si no puedo verte, solo necesito sentirte para amarte. ¿Cómo no te voy a querer si te llevo una vida esperando? Bueno, y hoy por fin dijiste que sí. La mejor parte de mi... La mejor parte de mi día es cuando por fin puedo estar a tu lado, Albert. Estoy muy feliz. No me imaginé que esto fuera así. Pero ya nos casamos. Y te amo más allá del horizonte donde nadie pueda descubrir nuestros secretos. A pesar de la lejanía, mi mente solo piensa en ti y pide al cielo que nunca dejes de sentir por mí. Amar no es mirarte el uno al otro, es mirar juntos esa misma dirección. Te amo lentamente para que esto no se acabe nunca, pequeña. Me asusta decírtelo, pero más me asusta que no llegues a saber nunca. Te amo. No es que tenga insomnio, es que pienso en ti. Por tus gestos, por lo que me aguantas cada día y por tu comprensión. Te amo, cariño. Gracias, Albert. Eres lo único que necesito para ser feliz. Porque cada momento que estoy contigo me siento lleno de alegría. En un beso sabrás todo lo que he callado. Y la fiesta continuó. Eso era impresionante. Eso había trago por todo lado. La tía abuela se había emborrachado. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está... ¿Dónde está el camino? ¿William? ¿William? ¿Don William? Dime, tomaste demasiado, tía abuela. Tú no me dices qué tomar, oíste. Sinvergüenza, granuja. Yo tomo lo que yo quiera, ¿entendiste? Sí, tía abuela, solamente... Ya estoy un poco cansada. Lléveme para mi casa. ¿Dónde? Lléveme para mi casa. Lléveme para mi casa. Dios, estás mal. Ya cuando dices que te lleven para tu casa es porque ya has tomado suficiente. Ven, tía abuela. Te voy a llevar. George, llévala a ella a su habitación. Llévala a ella a su recamera. Lléveme para mi casa. Lléveme para mi casa. Lléveme para mi casa. Tú, tía abuela, tomaste demasiado. Dios mío, eso fue impresionante. O mejor dicho, eso fue una fiesta espectacular. Y, bueno, Albert se llevó a Candy lejos. Sí, ¿por qué no? Se la llevó para dentro de su mansión. Toda la gente estaba disfrutando de la fiesta, pero bueno, los novios se habían desaparecido un tiempo. Es que con la excusa de que se iban a quitar la ropa juntos. Y, Albert iba ingresando con Candy Sweat. Ah, claro, a la mansión, pero iban bien adentro cuando dijo. Colgados. Colgados. Enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro. Pegados en plena calle. Parecemos como dos recién casados. Estamos recién casados, Albert. Cuando todos los amigos se han largado, muy cansados. Prepárate. Completamente enamorados. Alucinando con nosotros dos. Sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Estamos completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Entre las sombras de los árboles. Nos desvestimos para amarnos bien. Para amarnos bien. Para amarnos bien. Amarnos bien. Amarnos bien. Compenetrados. Estamos enamorados. Albert. Eres. Eres un Don Juan. Pequeña. Completamente enamorados. Pero Albert no me toques por ahí. Yo te toco donde quiera mi pecosa. Porque ya me casé contigo. Ven. Te voy a desvestir. Ven mi niña. Pequeña ven. Pequeña ven. No te resistas. Eres mi esposa. Tú sí eres atrevido. Ven pequeña. Y esa música. Y Albert movía sus caderas de un lado a otro. Iba caminando bastante sexy. Con sus pantuflas. Y con sus. Mejor dicho. Estaba completamente desnudo. Simplemente tenía sus pantalones. Sus calzoncillos. O boxer. Como le llamen. Sus pantalones. Calvin Klein. Eso fue impresionante. A mí. Se le veía mejor dicho. Su cuerpo espectacular. Súper espléndido. Súper acuerpado. Esos cuadros súper marcados. Y esos pectorales. Mejor dicho. Ser impresionante. Y su espalda súper ancha. Ay no. Qué hombre. Ven Candy. Ven. Candy se fue quitando también la ropa. Albert iba extendiendo pétalos de rosas en la cama. Así iba haciendo forma de corazón. Eso fue impresionante. Y también iba rociando splash así con aromas de flores. Estaba mejor dicho. Ya mejor yo. Súper desnudo. Ya se había quitado todo su C. Mejor dicho. Se fue impresionante. Estaba mejor dicho. Como Dios se había traído al mundo. Y Albert bailaba sensualmente. Y me quitó todo. Mejor dicho. Sacó la trompa del elefante. Era enorme. Y él no dejaba de bailar. Y luego puso la canción de Satisfaction. Y él iba moviendo al amiguito para lado y lado. Y él también iba diciendo Satisfaction, pequeña. Satisfaction. Satisfaction. Y el amiguito de ella. Y él le movía al amiguito como. Eso mejor dicho. Eso daba vueltas como si fuera un trompo. Eso se movía para lado y lado. Parecía una pirinola. Ese increíble miembro de William Alperrante. Y por eso le llamaban el Magnífico. Bueno, la canción larga es para que se imaginen. Dios mío. Yo me lo imagino mejor dicho. Bailando a Albert. Mejor hecha en su tono súper sensual. Y moviendo a su amiguito de lado a lado. Moviéndose muy sexy. Y Candy siguiendo el ritmo también. ¿Quién apagó la luz, Albert? Fui yo, pequeña. Ven. Ven en esta oscuridad. Ven, Candy. Albert. Es hora de enseñarte por qué me dicen el Magnífico, Candy. Tú también me dijiste el Magnífico y eso me sorprendió bastante. Albert, no puedo creer que esto sea tan enorme, Albert. Es casi del tamaño de mi brazo. Lo es, pequeña. He preparado un sinnúmero de cremas. Tengo 20 cremas. Tú las puedes elegir. La que más te parezca. Para que cuando yo entre en ti, sea mucho más fácil, pequeña. Candy. Pequeña. Albert. Eso sí, lúbrica la vida en Candy. Sigo... Sigo sin poder creer el tamaño tan descomunal. Bueno, Candy, pues... Prepárate. Ahí van saliendo los créditos de la película. Así. Steven Spielberg. Este mal varón. Dios mío. Narra lo posible basatermómetro de robo coche. Protagonistas especiales. Albert, André y Candice White André. El Magnífico. El Magnífico. Un Pequeño Epilogo. Muchas mujeres le habían dicho a Albert André, el Magnífico. Gracias a todas las aventuras que él había tenido y su gran miembro con ellas. Esas experiencias de poder sentir y comprender algo tan descomunal. Historias que todavía no se llegaron a complementar. Que no se llegaron a contar. Historias que podían hacer extremecer a cualquiera. Historias que no serían fácilmente creíbles. Pero la historia del inmortal es magnífico. El Magnífico. Quedará por siempre en las memorias de estas bellas damas. Por siempre. Cuenta la leyenda que Albert se quedó con Candice White André. Tuvieron una cantidad de hijos. Fueron muy felices. También pasaron ciertas aventuras. Y como toda estrella de Hollywood o película recomendada de serie B. Serie F. Familiar. ¿Qué dicen si sacamos la segunda parte de... El Magnífico. Solamente ustedes son las que me dicen si seguir con el Magnífico 2. Porque esta historia ha llegado a su fin. Pero en la historia del Magnífico 2 se comprende exactamente cómo fue que ellos pudieron consumar su amor. Cómo fueron las dificultades que tenían como pareja. Cuáles fueron las adversidades que iban luchando cada día y día a día con día. Los aprendizajes con sus hijos y el entorno diario y competitivo de la vida real. Únicamente disponible en... El Magnífico 2. La continuación. El retorno del Magnífico. El más grande. El retorno de Albert André. Tom, 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 Tom. El Magnífico La leyenda de un grande El Magnífico